Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El dia de hoy tenemos un videito en solo vs duo dentro de Free Fire Con un skin de santa con la cual vamos a estar repartiendo regalos Ustedes saben a lo que me refiero Asi que espero que disfruten la partida porque hay un monton de kills Esta super super buena hay momentos que estan muy muy freneticos Asi que espero que se la vean completa Traigan su bebida favorita traigan su comida favorita Espero realmente que se disfruten este video Revienten con su me gusta yo no digo mas Y nos vemos en la partidita Y bueno banda ya nos encontramos dentro de la partidita Recuerden solo vs duo con el santa de la furia Con el santa claus aca el santa claus chetado A ver vamos 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 Necesitamos rapidisimo Bueno bueno hace 80 de inicio Increible gracias dios me miraste a los ojos A ver me llevo esto Necesito cambiar de arma Osea realmente la dos tiros No soy experto con las escopetas Con la por ejemplo con la dos tiros No soy experto necesito Exactamente Exactamente esto esta mejor Una mp5 Esta si me gusta A ver Ok Hay que andar atentos Porque por aqui puede llegar gente En cualquier segundo Y de la nada En lanzadera O en cualquier pedo Llegan Miren les dije Les dije chavalin Les dije bro Ojo El pedo A ver No hay pedo loco Si tengo el poder de santa A ver Dame 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 Es el pedo bro Si tengo a santa claus De mi lado No perda la fe A ver Por aqui había un dino Cagando el palito A ver Ah Donde estas hijo de tu madre Ya lo vi wey Ya lo vi al tipo Esta ahi arriba Ok Mara kill Me dan la kill O no me dan la kill Wey Asesinato doble Bien Vamos a marcar esto Bien 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 Poner pared aqui Vamos esto Me llevo esto 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 Ah bien 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 Perfecto Me muevo Me muevo Me muevo Es que no me quiero ir Sin chingarme ese dino Molesto bro Ese dino Realmente es la verdadera Escoria A ver Vamos 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 Tengo que quebrar No tengo que quebrar Si Está abajo Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Vamos 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 Bro Pinche dino Bro Hermano Hermano Que pedo Con este Menso Wey A mimir Asesinato triple Desde que empezó La partida Me estabas molestando Hijo de tu madre Tienes ahí tu merecido A ver Ok Voy a comprar Accesorio para el casco Esto UAV Inhaladores Listo Vámonos Estoy bien Estoy bien Realmente Tengo de todo Tengo de todo No me hace falta nada Simplemente algún chip Pero Pues wey No se puede tener todo en la vida Vamos a lutear De pura casualidad Aquí este tipo A ver Un chip A ver Un chip Un chip Para el chueco No No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada A ver De pura casualidad A ver No wey Demasiadas paredes glue Demasiadas cositas Pero menos Lo que buscamos Vámonos Vámonos a zona Llevamos tres kills A ver El santa está haciendo De las suyas El santa anda pegando Durísimo Me voy a cambiar A UMP Vamos Una doble muy buena Ahí también Les dije Pero si de sorpresa Ni se lo esperaron Realmente Ni se lo esperaron Pobres tipos A ver Veo esto Ah ¿Dónde está el otro Que mate por acá? A ver A ver A ver A ver A ver Este es uno Tendrías De SMG Como el chip Realmente No pongo esto Esto No No tenían SMG Para nada Loco Estos tipos Estaban jugando A pura estupeta Bueno Cinco kills Muy muy buenas Realmente Excelentes Eh Tenemos que comprar Eh Balas O sea De SMG Realmente Nos hacen falta Muchachos A ver De los botiquines Chingones ¿Cuántos Traigo? Ay Que a tu madre A ver Wey Que pedo con esa gente Como buggea la mira Loco Como buggean la mira Esos desgraciados Wey O sea Se la maman A ver Vamos 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 Ya lo vi Sin Ante Esa Compare Imparable Esto es Pinche De esos Güeyes Que Se creen Brasileños Hijos de Su pinche Madre Revolución Bien 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 A mimir A mimir Excelente El santa Repartiendo Cátedra De como se juega Esta vaina Así se juega Esta mierda A ver Antronic Tóxico Hashtag Bien Bien Los dejé Bien tiesos Les di su regalito De navidad Ok Me llevo esto Vámonos a zona Señores Vámonos a zona Vamos a nuestra zona Ya no quiero perder El tiempo aquí Ya no quiero estar perdiendo El tiempo aquí También quiero checar De una vez Donde va a ser la nueva zona Ok Vamos Bestia Loco A ver Donde chingados va a ser Bestia bro A ver Literal En el medio de la nada El que tenga más paredes Gana esta cosa Vamos 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 Avancemos Ok Lo que queda en zona Son las tres casas De Bima Las primeras casas Bueno 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 Esto va a estar Súper apretado Lid Esto va a estar Súper apretado Bro Voy a intentar llegar A una casa Lo más rápido posible Y de ahí Me aviento Las últimas kills Esperemos A ver Hay combate Espero no estarla Cagando Por venir acá Aquí la ando cagando Vamos a zona Yo creo que Si la ando cagando En primera zona Ok Ok Ya estando en zona De aquí Vemos que pedito Es que si wey La ando cagando Durísimo Que andaba haciendo ahí Osea no se Ni que pedo Estaba haciendo ahí Con mi vida Pero ojito Ok 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 Vamos a mandar Un UAV Esto se ve Cuanta gente hay Necesito saber Cuanta gente hay En este pedo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Lo puso al bicho Buena jugada ahí Buena jugada ahí Por parte de ese tipo Excelente A ver Hay que moverse Hay que moverse Chaval Vamos 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 moviendo Por acá hay más gente Loco A ver Asómate 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 tantito 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 Oh No lo revivió What the fuck No entendí eso Aquí hay uno abajo Me muevo a zona 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 Wey Mierda loco O sea realmente Mierda Mierda Mierdota A ver Vamos a llegar a la zona Aquí me pongo arbusto Por si las dudas O sea Necesito hacerme una kill Para que me recargue este pedo Sube alguien más Santa No me falles Por favor Santa Lo estamos haciendo Muy bien O sea realmente Lo estamos haciendo Muy Muy Pero de que muy bien Wey O sea Llevamos nueve kills En solo versus dos Repartiendo regalos A todo mundo Todo mundo Dejando su me gusta Banda Esto se gana Si todos dejan su me gusta Si no Me voy a morir A la chingada ahorita Miren Llegas Si tú me gusta Vamos a ganar esto Vamos a ganar esto Van a ver Van a ver Tengo que aguantar Voy a bordear tantito Por izquierda Voy a bordear un poquito Como en mis primeros videos Hay que bordear Un poquitín Bordeamos tantito A ver por aquí Dejen tu chaval Aquí hay algo No Me ha quedado Juego de perra bro Muchísimas ¡Vamos! ¡Loco! ¡1v1! ¡1v1! Uno versus uno Bueno, haciendo como que avanzo ¿Sómate? Te tengo un regalo Te tengo un regalo Te vas a quedar bien tieso, compadre ¡Asómala! ¡Asómala, compadre! ¡Créeme! ¡Ah! Mira, aquí está tu pinche regalito, compadre Aquí está tu regalito ¿Cómo te granadeo por ahí? Aquí van tus regalos, bro ¡Feliz Navidad, perro! ¡Feliz Navidad! ¡Ahí te va! ¡Feliz Navidad, hermano! ¡Feliz Navidad, güey! ¡Feliz Navidad! ¡Hermanos! ¡El Santa de la Furia! ¡El Santa de la Furia! ¡A la bestia! Solo versus Duo ¡Increíble! ¡Increíble partida! ¡Increíble partida! ¡Más 34 puntos, güey! ¡11 kills! ¡Bes, si hubiera hecho esta partida cuando Donato grabó el reto de diamantes por kills! ¡Me cago en todo! ¡Qué buena partida! ¡Reventando con su me gusta, raza! ¡Compartiendo el video y suscribiéndose a nada de los 8 millones! ¡Créanme! Si las personas que entran a este canal y no se han suscrito, se suscribieran, llegaríamos a los 8 millones, bro ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Qué pedo! ¡A ver! ¡Locos! ¡A ver! Bueno, este yo creo que lo maté, bro ¡Es que increíble, eh! ¡Increíble! ¡Adiós, chavalín! ¡Pues nada, banda! ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! ¡Y! ¡Bye!